Música Continuamos en TV Municipios Con el fin de brindar atención integral al adulto mayor se crean proyectos direccionados a mejorar la calidad de vida de esta población en Capitanejo, Santander El principal objetivo de la administración municipal es proteger y atender a 2.396 adultos mayores de 60 años con programas integrales y actividades culturales, físicas y recreativas Hemos realizado convenios con las asociaciones de adultos mayores del municipio en donde tenemos una cobertura aproximada a los 270 adultos mayores de Capitanejo Estamos llevando a 70 abuelos adultos mayores del municipio la alimentación a su casa Ese grupo más deprimido de la comunidad adulto mayor que por su salud o por sus condiciones económicas no puede movilizarse le estamos llevando a sus casas Estamos creciendo muchísimo El departamento también el año, a principio de este año nos dio una dotación importante en donde creemos que tenemos tal vez el centro de adulto mayor más importante de la provincia de García Rovira ¡Suscríbete al canal!